¡Solo que me asombré! ¡Te has perdido siempre una condenidad! ¡Y es que el amor es que la cance de él! ¡Te has perdido siempre una domenica! ¡Una domenica bellísima! ¡Se has perdido siempre una nueva! ¡Te has perdido siempre una nueva! ¡Te has perdido siempre una cadena! ¡Y es que el amor es que la cance de él! ¡Una domenica bellísima! ¡Es que el amor es que la cance de él! ¡Haz perdido siempre una búsqueda! ¡Te has perdido siempre una nuca! ¡De toda tu amor es que la cance de él! Gracias por ver el video.